Y ya es tiempo de Agenda Digital aquí en Streaming Cuba. Comenzamos nuestro recorrido en el perfil en Facebook del Consejo Nacional de las Artes Escénicas con la siguiente publicación. En la tarde de ayer 24 de enero se llevó a cabo en la Sala Yaurado del Centro Cultural Vicente Revuelta la entrega de los premios del editorial Tablas Alarco correspondientes al 2023. En la gala vespertina fueron entregados los reconocimientos por categorías, siendo reconocidos diversos autores, investigadores y críticos. Ahí por supuesto aparece el enlace al sitio web del Consejo Nacional de las Artes Escénicas www.cubecena.cul.cu donde se encuentra toda la información. Continuamos nuestro recorrido aquí en el perfil en Facebook del Consejo Nacional de las Artes Escénicas con otra de sus publicaciones. Acosta Danza anuncia el nacimiento de su subdivisión juvenil Acosta Danza Jr. conformada por bailarines recién graduados de la academia de esta institución. El debut de su elenco más joven tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de febrero en el Teatro Martí en sus horarios habituales. Y finalizamos nuestro recorrido en el perfil en Facebook de La Giribilla con la siguiente invitación. Como parte de la jornada martiana les invitamos el próximo viernes 26 de enero a las 10 de la mañana en el Arca Teatro Museo de Títeres a la conferencia del Máster en Ciencias Yud Fabier quien abordará la presencia de la obra de José Martí en el Teatro de Títeres Cubanos. Además será inaugurada la nueva sala transitoria Lealtades donde se exhibirá la exposición Martí Niño Martí para los Niños. La cita concluirá con la puesta en escena de la obra El Ruiseñor del grupo Retablos en la propia institución. Esto ha sido todo por hoy. Mañana seguimos con más.